¿En serio? ¿Qué? ¿Qué te pareció atractivo de mí? ¿Eh? Ah, pues, no lo sé, me gusta. Eh, pues, pues, tus, eh, pompis. ¿Qué tienen? Eh, son grandes. Ay, sí, qué mentiroso eres. No, 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 es en serio. Están, uy, 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 son las pompis más grandes que he visto. Ay, eres una ternurita. Ah, qué locos días, ¿no? Esta mañana era una zarigüeya. Y ahora, soy una mamú.